Grupo Fórmula presenta No es falso, pero no es verdadero Pues pues sí, tácala, prensa, vendí, roja, traición Los únicos que podemos... ¿Es que les molesta? Es el legado que daba despesas a la playera El, 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 no está solo La radio de la república con Chumel Torres Señora bonita, mi amigo amo de casa Ya es martes El día más me de la semana, el plan C de los días Pero usted no pierda la brújula Y quédese que ya comienza lo mero bueno de la desinformadera Pare la oreja, súbale a su radito porque estas... Estas son las noticias ¡Achis, achis, los mariachis! Senador Gringo responde al reto de Amli Y le contesta las dudas que tiene sobre fentanilo y armas Esto se está poniendo candente Ya es mucha coincidencia, ¿no? Oposición impugna la elección de Lupita Tadej como presidenta del INE Morenista, le dicen, y eso sí calienta ¡Hora, hora, hora, si apenas es abril! Temblor en Oaxaca activa las alertas y le saca un tremendo y sonoro susto a toda Ciudad de México Y en la mañanera, querido Chipilín Amli escribe una carta al presidente de China y le pide que ya no mande más fentanilo A ver si no lo dejan en visto Completamente en vivo y en directo de Grupo Fórmula Transmitiendo a todo México desde las alturas de la ciudad Abriendo la conversación Abusados por si tiembla Ya llegó, ya está aquí Usted se merece todo, pero eso es todo lo que hay Chumel Torres La Radio de la República Con Chumel Torres ¡Ya salió a la señora bonita! ¿Qué dijo? Este no vino, pues, ¿qué le pasa? Ahora sí, está en Palnorte Estaba en un festival de mi padre Estaba reportando Desde Washington me fui Porque agarraron, me presento rápidamente Mi nombre es Chumel Torres, soy conductor de El Peor Noticio de México Ahora también por la Radio de la República Me comé como siempre Vean nomás hasta el porte Brilla, pero por su talento Porque el señor está al cien por ciento Yo solo exijo lo que me merezco Mi maquillaje antes de salir a cuadro Claramente Así somos la gente de las noticias Gabriel Ovemi Él es Osvaldo Casar Vele más su pelito ¿Cómo le brilla? ¿Cómo le brilla? Ahí está Igual, igual El conde El Alberto Veo Cinco Exacto, la única persona Que no se quema con el sol en Mérida Imposible Es la única persona que hace que el sol Se tape la luz Sí, exactamente Yo soy yo, Chubi, no hay mucho que decir de mi señor No, no, espérame Lo que sí hay que hablar esta vez es El arresto El arresto De Donald Trump Así es O sea, es la primera vez en la historia de Estados Unidos Que arrestan a un mandatario Eh, pero ya, o sea Al principio que lo iban, este Ah, que estaba formalmente acusado Y ahora ya, carnal Esposari ¿Cuántos cargos crees que tienen? No sé, uno Treinta No No, no, no Es lo que se calcula A eso de las dos de la tarde, más o menos Se van a leer los cargos ya oficiales Ya lo digo Acusado de treinta y cuatro delitos graves Sí, estaban ahí diciendo que ¿Quién se cree? ¿Salgado Macedonio? Oye, pero ya lo pusieron hasta tocar el piano Fotito y todo No, no, no El señor sí Va a estar bien bueno Ya salió la ley Miranda, ¿no? Frente de Perú Este es el mundo de Dios ¡Echa el mundo de Dios! Mira, mira Mira más Se entregó, eh Hay que decir que se entregó O sea, oye, oye, esto es histórico. Pero ¿por qué, Osvaldo? ¿Qué hizo el señor? No le pagó, es que fue el momento, obviamente ya sabíamos los que somos fans, las estrellas porno, otra vez salvando al mundo. Una vez más, una vez más salvando al mundo. Ya conoces tú la historia de esta chava, Stormy Daniels, que este señor se la menedaba. Tuvo un susqueveres con la dama, la dama dijo, voy a hablar, voy a contarle a la prensa. Exactamente. Trump le dijo, permíteme, permíteme. Así es. Le cayó la boca con unos villegas. Aquí la cosa es que dicen que estos billetes eran de la campaña. ¡No, hombre! ¡Las líneas! ¡Hizo doble! El sobre amarillo pagó con sobre amarillo. Aplicación de registros comerciales. ¡Pácatelas! Él dijo, no, sí es para unos servicios. Hizo una delfiniña, una amniña y la trompiña. Sí, sí, sí. Se dice por ahí que pagó con sobre amarillo, que es el peor de los sobres. Es que ahí la regó. Es que le, ¿cómo se dice? Es un tarjetazo, mi hermano. ¿Cómo se dice aportaciones voluntarias del pueblo en inglés? Voluntaria Apportation. Apportation Voluntaries. Tiene la pena para pagarlo tú, carnal. ¿Por qué le pones al cargo de la empresa? Ese es el cotorreo. Bueno, eso es lo que van a investigar, obviamente. Yo no creo. Yo creo que Trump es suficiente hombre como para decir. Para que puede pagar sus propias prostitutas. Sí, por supuesto. Pero ahora, dijeras tú. La pagada es por Adela. Hazme cuenta. Pero él pagó por el silencio de ella. Sí, pagó por el silencio. Se declaró inocente. Por si alguien no tenía la menor duda, ya declaró. Sí, claro. I'm fucking innocent. That is. Y el tema fue que le dijeron, oye, le pagaste el gastronio para que saliera. Sí, 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 que tiene. Pero ¿de dónde salió el barro? De dónde salió la moneda. Ah, no, no. Un camito que dejé ahí arriba. Y el tema, tengo que hizo la delfina. Porque es, dice, no, yo, no pagamos. Y luego cuando rasteo el barro es de, esto es de la capa. Ese es uno de los cargos. O sea, le encontraron varios que estaban haciendo cargos a los tontos. Y hasta el momento, 34. No manches, hijo, no. Es que ya se la ha peresperado, eh. Yo creo que si le dan, le van a dar seis meses. Lo que, no. Bueno, tú le dan un par de añiquis. Digo, a los políticos siempre dan. Pero, pero a ver. Yo no sé si sea como aquí o igual. Va a aplicar la de, estoy viejito, estoy viejito. Sí, 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 sí. Si tocas, si tocas. La elbesteriña. Espérate, espérate, espérate. No, güey. Espérate. Porque elbesteriña es de México 1.0. Es viejito, está fea lo que está usted. Sí, sí, sí. Pero, hijo. La bronquiña. Sí, sí. Que hijo lo go. Vean nomás el semblante que tiene la pobre señora. Así es su cara. De hecho, está, es el día de su boda. Oye, pero si. Se ve que este ya tiene el. Se acaba de bañar nada más. Se ve que tiene esa circosis ya muy. A flor de piel. El paño, hombre. El paño. Oye, si tocas el piano. Es paño. Es que los giotes, los giotes. Mira el giote en el cachete ahí. Todo giotoso ahí. Oye, si tocas piano y te sacan la foto y todo. Y eso es antecedentes penales. Y es antecedentes penales, ¿no? Ya no. Puedes seguir, por ejemplo, optar por otro cargo político y todo eso. Nelson Mandela, papá. Bueno, no. La mandeliña. Es que te digo que yo tengo ahorita toda la conexión. O sea, el rollo es que lo van a arrestar, le van a dar bien poquitingui, pero Trump es un padrote para esto y va a decir de, I was arrested fucking innocent. Dice, fui inocente, campaña en mi contra, ahora van a ver. Y va a regresar. O sea, eso le sirve a él, ¿eh? O sea, mira, escúchalo con lo que te digo. Es como si tú le hicieras algo ahorita al licenciado. Él va a decir, me arrestaron, que un juez ahí que se quiso meter conmigo, no sé qué. Y va a salir como la víctima y va a decir, y por eso reelección. Pues yo a estas cámaras sí quiero decir que si no se me paga una cierta cantidad. No te vas a pagar nada. Tuve unos que veres con el señor presidente. Ahora, el TVC, yo por eso no pago el silencio de nadie. Y lo sabemos, hemos sido testigos. Exacto, yo no voy a pagar y menos con dinero de campaña. El juez que va a ser es un juez con raíces colombianas. O sea, eso de estarle pegando tanto a los latinos. Tú estás arrestado. Juan Manuel Merchan, señor. Lo va a pagar, lo va a pagar, lo va a pagar. ¿Qué decías, hijo de... Exacto. ¿Qué dijiste de Stormy? Pero sí sienta precedente, que es la primera vez que un expresidente es procesado, mano. Qué vergüenza, qué pena te estás viendo. Ya ni el Bill Clinton que le andaba ahí. Ya ni Clinton que le... Sí, güey. Que le tocaron aplausos. Exactamente. El clarinete mío. Vamos a ver esa foto de que está Bill Clinton en la oficina Oval y dice, solo la gente de cierta edad sabe que aquí hay dos personas. Y está en mil acá. Y entonces el tema es de, ni eso llegó a... porque eso no es delito. O si no, me declaro culpable, señor. Pero qué, qué, no es delito, ¿qué? Sí era delito. No. Sí era delito porque trabajaba ahí y utilizó... No. No, no, no. Yo creo que no era delito porque fue consensuado. Vamos. Si es un delito... No, sí fue delito. Si el delito es amar... Estar casado y andar... No, el delito pasó en la tintorería. La restante de yo, fórmula, exactamente. Oye, se espera que le tomen las huellas dactilares, pero no está claro si tomará la foto policial de Trump y parece que no lo esposarán. O sea, va a estar así como... Es que se entregó, o sea, el asunto es que se entregó, entonces pues ya... No se permitirán dispositivos electrónicos en la sala del tribunal, no va a poder tutear. Solo unos pocos fotógrafos fijos podrán tomar, este, pues ahí las imágenes dentro de la sala. Se le va a juzgar, yo creo, luego, lo que dice es el... Por ciento treinta mil dólares que se metió el problema con esto. Mira, güey. Una nada. Los tienes, carnal. Los tienes, te los prestamos. Los gana Joaquín por mención, güey. Uno está aquí diciendo de caliente, no sé qué. De pollo, nosotros haciendo menciones de pollo, güey, de pollo frito. Menciones por pollo frito, güey. Por pollo frito, güey. Y este señor callando estrellas pornográficas con ciento treinta mil dan ganas, dan ganas de meterse con un presidente ahí y decirle, voy a hablar, no, ¿cuánto es dos McNuggets y una coca grande? Oye, y hablando de presidentes, mi señor presidente le escribió al presidente de China, para decirle que ya no mande el fentanilo. No, 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 una carta, mi hermano. Una epístola. ¿Qué le dijo a Xi Jinping? Le dijo, le dijo, le dijo Chipilín, porque él así lo pronuncia. Querido Bruce Lee. Querido Chipilín, este, ya no mande el fentanilo, ya no mande, no, no le dijo Chipilín. ¿Qué fue el fentanilo? El fentanilo, porque ya llegó a la conclusión. Es que el chino es el fentanilo. Ah, no se te cae. ¡Ey, ey, ey! El hong de la noticia. El fentanilo. Oye, y le dije, muchas gracias por Mulan, muchas felicidades y todo, qué bueno que vencían a Godzilla, pero ya no manden. Pero ya no nos manden fentanilo, porque... Y si Jim piense, ¿tú eres el productor, carnal? O sea, yo produzco piratería, mijo, o sea, lo entiendo. Y labor de, y mano de obra que trae el escravismo. ¿Quién le mandan el producto? Espérate, espérate que lo... O sea, hijo de maravilla. No sé si viste, no sé si viste que se medio peleó con, anda peleándose con los gringos. Ya nos tenemos que ir, ¿qué? Bueno, vamos. Ahorita regresamos porque yo estaba bien buena. Sí, con este chisme, que está bonito, está bonito. Vamos a un pequeño corte comercial, regresamos, será bonito. Ustedes no se muevan a fentanilo, le eglesamos. Lele. La Radio de la República, con Chumel Torres. Ya somos de regreso en Facebook Live y en las cámaras de YouTube. Y también en el YouTube Live, cómo no, cómo no. Mira, ahí anda Humberto Gómez, anda Andrés Sendejas, anda José Valdemar, anda Rol María Carmen Pliego, obviamente. Raúl Guetta, Fausto, este... Oye, Fausto, este, tenemos cumpleaños, ¿te vas a sentir cumpleaños o no? Va, a ver, a ver, que digan. Dice, yo también. Felicita por el cumple y saca el bieneta. Sabe el bieneta, cómo no, dice Alfonso, ¿qué? Ya vas a que necesito cumpleaños. Saca el bieneta. Mira, Grupo Fórmula, ya les mandó ahí la pregunta porque... Tía Fórmula hace ahí sus encuestas con la gente del chat, dice... La Laleo con Chumel Torres. Donald Trump, cállate, no digas eso. Así dijo Arturo Juárez, está diciendo eso. Donald Trump llegará a la cárcel, es la pregunta, ¿sí lo van a torcer? No, puro cuento, no, solo se hace la víctima. A ver, recuérdense que es el gobierno de Estados Unidos, o sea, ya sí, sí procede. Procederá poquito, procederá un par de años, meses, no sé qué, pero sí los agarra. El presidente... Ese es el cotorreo, que el presidente ahí está, este, clavemente. Dice la carta de AMBLY al presidente de China, ey, Xi Jinping. Sí, no, no, ay no, ¿qué es el presidente? Entonces, solo falta que diga Trump es culpa de calderón, es eso, es eso por lo que se la puede zafar. El calderón de Trump es Obama. El calderón de Trump, sí. Sí, 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 sí. Empezó a ver, culpaba a todo. Sí, todo. Ya ves que hasta lo culpaba cuando, porque Obama se llama Barack Hussein Obama, y decía Sí, 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 le decía musulman. No, pidió, por meses pidió el acta de nacimiento. La del acta de nacimiento. Ah, saca el acta de nacimiento, ya que la sacó. Bueno, nada más era para que todos estamos de acuerdo. Adrián Sánchez Bandujano dice, ¿de cuánto el saludo, Chumel, por la radio? No, no, sí. Catorce mil pesos. Es impagable. Catorce mil pesos, masiva. Un saludo en mayo a Osvaldo. No, hombre, a mí está. Juliana González dice, hola a todos, carácteres chinos. Dice, mándenme su beijada el mero martes. Sí, 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 es el cumpleaños, es el mero mero, porque se cae. Felicita, mi hermano, cumple veinticinco el martes. No, señor. Hoy veinticinco, no. No, no veinticinco. Rich dice, saludos desde Mérida a Osvaldo. Oficialmente me declaro un chuburnene. Un chuburnene, venga, venga. Se aceptan, jalo. Querido señor Yamaha. Dice, les mando un pollo por un saludo. Estoy viendo, ¿estás tardando, carnal? Te estás tardando un chuburnene. Gaf saluda, me dice, Osvaldo Camacho. Un saludito, Osvaldo, cómo no, no será el primer Osvaldo que ves el día de hoy. Dice, Ana Ofelia, el domingo fue mi cumple, felicito. No, hasta el otro año. No, crece el otro año. El año que entra, cae en lunes. Exacto, aquí son políticas muy estrictas y lo siento. Saludos a todos que nos están viendo desde Roku TV. Ah, Roku TV que está ahí, Will Galicia nos está viendo. No, estamos en todos lados, carnal. Con Samsung también, ¿no? Levantas una piedra y sale la radio. Pluto TV. Pluto TV. Pluto TV. ¿También? No, TV es que, o sea, incluso cuando pone ese meme, dice, salimos nosotros. ¿Qué? No oí nada porque los dos hablaron al mismo tiempo. Dice Chumel para presidente, vamos a, ¿a qué? Contigue. No, 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 señor. Dice, ando en el Face de la empresa. Saludos desde Mérida, Francisco Madero. Saludos. Dice, oye, cumple, no te creemos nada, Javier. CCM dice, mándale saludos a mi hermano que está en Alemania, no te queremos tampoco. Nadie te cree, nadie te cree. Oye, andan de mentirosotes, güey. Pero es de Guadalajara. No estás en Guadalajara, carnal, no mientas. Vas a Canista Calco. José Alfredo dice, ¿cómo le hacen para deslizar tantas mamás? Sí, es que son políticos. Ese es el del, la descripción de trabajo, carnal. O sea, eso se dedica a esta, esta mujer, gente garpía. Saludos desde el catastro. Ase sí le creo. Ase sí le creo. Ase sí le está chingando, mi cabrón. Ase sí le está chingando. Salud de la hermana República de Aragón. Primera sección CDMX, también le creo. Rodolfo de la Torre. Aquí sé que estás asaltando, carnal. Saludos, mi neta. No te creo, allá no hay internet. Muchas gracias por hacer una pausa en tus actividades, mi hermano. En tus actividades delictivas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros acompañándonos. En lo que cámara ya se la saben. Chumera, estabas en el Pal Norte, pregunta. Estoy en el Pal Norte, qué chingón se puso. La Radio de la República, con Chumel Torres. Honorable señora, ya estamos de regreso en el Pal Norte de México, ahora también por la Radio de la República, se le ha dado a Chumeling, el conductor. Chumelí. 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 De aquí en la Radio de la República, estamos platicando en el primer bloque acerca de el arresto del expresidente Donald Trump, una situación histórica, yo creo que en las filas de Washington, o sea, no había pasado algo así. Le ganamos incluso a Joaquín, ¿eh? Le dijimos antes de Joaquín. La dijimos antes de Joaquín. Le dole. De hecho, el Fax decía para Joaquín. Ajá, ya, lero, lero. La arrancó Chumel. La dijimos primero. O sea, Joaquín le va a decir de, ya restan a una, y esto lo dice de. Es como de la una de la tarde. Ya lo dijo Chumelí, o sea, si podemos actualizar tantito. Ay, Joaquín, eres tan una de la tarde. Oiga, pero también vamos a platicar rápidamente que AMLO le mandó, a ver, ya ves que da esta novela del fentanilo, y que lo dijo a Estados Unidos. Donde todos son culpables. Todos son mal. Menos el licenciado, sí, exacto. No es nuestra culpa. Que hasta dijo de, ya no, le voy a dejar que se droguen, le voy a decir a sus mamás. Y dice, señor, la gente que se droga no tiene mamá. O sea. ¿Quién crees que le da el fentanilo, canal? O sea, la gente que consume este tipo de cosas, ¿qué relación crees que tiene con su jefa, güey? Nada, güey. Le robaron la tele a la jefa, güey. Le robaron la tele a la jefita, güey. La mamá le va a decir de, cuando vuelvas a la casa, te voy a regañar por no drogarte. Da de vago ahí. Ahora sí te voy a dar con el cordón de la plancha. Y mi plancha, ya la vendiste, cañón. Y estos esquilos, y lo vamos a ver la vieja. El tema es que, está en el tema del fentanilo, que está cumpliendo todo el mundo. Y entonces el presidente, para repartirla, porque no hay cara repartirla, mandó una carta a China, carnal. Así es, mi hermanito. Al mismísimo presidente. Xi Jinping, en el que le dijo, carnal, estaría bueno. Bueno, que ya dejaras de distribuir fentanilo, porque están muy adictos acá en México y en Estados Unidos. Tiene días, tiene días que el presidente se anda echando de habladas con este señor Lindsey Graham, que es un senador republicano gringo. Se están dando ahí de tiros ahí. Está bien. Hoy mandó su carta y le dijo, pero le dice al presidente de China, no le mando, no crea que le mando esta carta por lo que me están diciendo los gringos, ¿eh? Ni para que intervenga. No quiero que usted, no se meta, yo puedo solo. Si usted sabe de alguien que esté distribuyendo. No, wey, nos acusó, los acusó con China a los gringos, porque dice, acudimos a usted, presidente Xi Jinping, no para pedirle apoyo ante estos groseros amagos de los legisladores republicanos, sino para solicitarle que por razones humanitarias nos ayude a controlar los envíos de fentanilo. Pero, o sea, acusó a los gringos con China, pero también acusó a los gringos con China. Y la onda es de, o sea, es, le quiere que le hagan la tarea, el licenciado, igual no me está entendiendo. El problema con el fentanilo no es en el que están las medicinas, es el que están distribuyendo los amigos a los que usted saludó a las mamás, ellos, son los que los narcos, ellos están en el fentanilo, el que causa adicción. China sí saca fentanilo, pero para las medicinas que hacen, para el bien. No, también seguramente lo hacen para el mal. Pero, ¿por dónde crees? ¿Tú crees que sale un barco que va de China a Estados Unidos? No, mi rey. No, mi rey. ¿A dónde crees que llega? Solo Veracruz es bello, chihuahua, el hijo del santo, papá. El problema es que el país está hundido en el narcotráfico y ese es el problema real. No es China, no es cartas al Xi Jinping, no es cartas a la Trump ahí en la cárcel de amigo de Pen Pal, de ahí de mi amigo en la cárcel. Y el tema es que es esto, ya hasta embarró a Marcelo Obrard. Sí, sí, sí. Porque tú respondiendo las preguntas del senador republicano. Es que ayer. Porque el senador no le entiende, le dice que, hey, what the fuck, el fentanilo. El senador republicano ayer. Qué hijo de Childe Gambino. Le contestó unas preguntas que hizo el, el, yo creo que, yo creo que AMLO las hizo así al, 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 al. No, 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 es que las dijo AMLO que fue lo que, lo del viernes o jueves, que dijo de, puso un tuit, bueno, AMLO, ah, entre comillas. Dijo, este, andan allí con la inseguridad y andan a lanzar barazos todos los días y quién sabe qué, y no resuelven eso y andan volteado para acá a México. Es de, hermano, treinta y, treinta de las treinta y dos entidades tienen alerta roja. Nueve de las diez ciudadanos más peligrosos del mundo son tuyas. Y Estados Unidos no están negando que tiene ese problema. Ese es el asunto, ese es el asunto, exactamente eso que acabas de decir. O sea, no puedes decirle a Estados Unidos que estás mal. Es la cosa, que AMLO, AMLO le hizo unas preguntas a este señor, le dijo, a ver, en calor, en calor, no más nosotros tenemos broncas con las drogas, no más nosotros las vendemos, no más nosotros las compramos. Ayer, este, este cuate, el senador, le contesta, no señor, no estamos diciendo que aquí no hay broncas, nada más que ustedes también las tienen. Sí. Y no ande usted diciendo, por favor, que, que no hay ni una población en México controlada por el crimen organizado. No, manche, no, no. Porque no manche, o sea, ni siquiera se le cae. Literalmente le dijo, ahí están las fotos, no, están en la foto de una buchona, ¿por qué? De la buchona con la AK-47 de oro. Ahí está, claras, claras pruebas, una buchona. Pero el tema es que el licenciado está acostumbrado a que nadie lo pele, nadie le conteste, como cuando habla en el G-20, que dice, and now Mexico, y lo todo el mundo que, voy al baño. Ah, qué rico, sí, la pausita, ¿no? Ah, para estirar los patitos un rato, en lo que me dice, el coffee break, ¿no? O la maquinita, ¿quién quiere? Sí, llamo a la... No, te acompaño, te acompaño, vamos, vamos. Llamo a la unión, le hice unión, me dice, llamo a la unión de todos los países, y luego que está así, Ángela Merkel, así, oye, voy a poner un cabecito rápido. Oye, no lo escuché, está conectado, está conectado, no, es que hay unas que sabritas ahí en la oficina, voy rápido, en unas barritas, voy rápido y regreso, se va a seguir hablando un rato. Oye, va a hablar... No, dura completamente este homie. ¿Por qué habla así? ¿Por qué habla así el señor? ¿Por qué habla así? Oye, está... Brian, está lenta la conexión, le digo, no, es el presidente de México que así habla. Oye, se te cayó el móvil, no sé qué, no, así habla del lento. Se durmió el traductor, ahí está dormido, que ahorita regresa. El traductor, el traductor ya parece que hace Tai Chi, de tan despacito que habla, el del lenguaje en señas, se ve súper despacito. Bueno. Está haciendo cata. Está haciendo una cata. Está hablando de la serie G, el señor. Oye, entonces, está acostumbrado el licenciado que nadie lo pelee, que no le hagan casa en las Naciones Unidas, etc. Pero los gringos republicanos, si tienen Twitter y si responden, a mí es donde me empieza a meter en problemas, porque no es lo mismo que te metas tú con Perú, con Ecuador, ¿me entiendes? Ya cuando te metes con... ¿Con países de adevera? Sí, sí. Ya cuando te metes con países que tiene alcantarillado, este, ¿me entiendes tú? Su billete está verde, ya corre. Sí, sí, o sea, si es gente ya con zapatos cerrados. Sin verde en la bandera. ¡Sin verde en la bandera! ¡No hay animalitos en su bandera! No hay animalitos en su bandera. No hay plantitas, no hay animalitos. Si no te haría animales tu bandera, preocúpate, carnal. O sea, ahí es la cosa. El tema es que no es lo mismo estarse peleando con la hermana república del Iguaru. Sí, claro, claro. No, viejo, no es lo mismo que te des el tiro con el de la locura del emperador. Con el salvador, con Ecuador. Hué, si todos tienen un animalito. Todos tienen animal, güey. Es lo que te digo Oye, y si tan gordo te cae estar hoy Escuchando al señor presidente en sus mañaneras Ya la libraste porque no va a haber mañanera Ni jueves, ni viernes No hay de qué hablar No, espérame Graham dijo que el problema principal Con López Obrador, aguas Es que está en estado de negación Le dijo necio Viejo terco Es uno de los primeros pasos de doble A admitir que tienes un problema Ya estás en la necio Vámonos, ya No traes cinto No te dejaste la cartera Te está escurriendo la pastilla Vámonos No traes un zapato Ya, ya Ya están llorando Tus hijos están en el carro Ya está llorando Ya está el niño dormido con dos hiditas Y una chamara que huele a Raleigh Vámonos ya Ya le dijeron necio Ya huele a Raleigh El niño que te lleva dormido Ya parraron a ser pobre Ebrard, ya le dijeron, a ver, ponte a chambear. Es que Ebrard es el que tiene que contestar. Le tataché ahí dos tres al English. Sí, estamos chambeándole, el fentonilo de Oñol. Alguien tiene que contestar y el que tiene que contestar es... Es que habla el que sepa inglés. Lo lamentable es que Ebrard pues tiene que andar en su campaña, mano, porque ya todos se empiezan a la campaña y el señor, yo estoy haciendo otra cosa, estoy haciendo pancartas, carajo. A ver, Marcelo, conteste. ¡Carajo, Andrés! Estoy haciendo... Estoy haciendo mi castellina. Ya me quitaste las elecciones anteriores. Déjame estar, es mi momento, es mi momento. Espera, ya puse, ya puse Ebrard. Y la chambeón. Con el metrón llamada. Hombre, aquí Morelia. En Jalisco, ¿qué tal? El tema es ese, me lo están diciendo en la campaña, no puedo hacer los trabajos a la vez. Así es, y bueno, pues a ver qué pasa ahora que se van a seguir diciendo de cosas, ¿eh? Se van a estar... Quisiera estar ahí en los estados. Sí, güey, no, le urge porque ya le lleva a delantera. Claudia le lleva a delantera. El fin de semana anduvo Claudia en campaña, también igual a Adana. Y aquí andaba el vampiro canadiense, también. Adana Augusto también estuvo en campaña. Vaya Monreal, Monreal estuvo en su casa. Ah, Monreal le sigue para... El domingo hubo el tradicional Pozole en casa de Monreal, que él no paga. El tradicional Pozole, pero lo vende. Sí, sí. Se va a casa de Toño y lo revende. Le sube cinco baros. Te cobra el rábano aparte. No, hombre, miserable. Ya llegamos al final de este programa. Muchos gracias. Compañamos mañana en Punto de la Una de la Tarda. Lo dejamos con Joaquín López Doria y le decimos, Joaquín, saque a los gringos. Ahí estaba la bandera verde. Ahí estaba la bandera verde. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.